Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, vídeo de los primeros rumores y juego confirmado del próximo mes, ¿vale? De lo que va siendo marzo de 2021 de Playstation Plus de Playstation 5 y Playstation Plus de Playstation 4. Bien, os voy a comentar antes de nada el juego que va a repetir, porque hay un juego confirmado que va a repetir para el siguiente mes de marzo de 2021 y este es Destrucción All Star, este ya sabéis que está ahora mismo actualmente en el mes de febrero, totalmente disponible para descargar exclusivamente en Playstation 5 y va a seguir así para el siguiente mes en Playstation 5, es decir, no va a llegar a Playstation 4 ni mucho menos, es un exclusivo de Playstation 5 que solamente se puede conseguir de momento con el Plus en Playstation 5, ¿vale? Entonces, pues bueno, y ahora vamos a pasar con los rumores, porque aquí ya pues estos juegos podrían llegar o no Esto, como digo, son rumores, tanto a Playstation 5 como a Playstation 4, bien Los juegos son los siguientes, ¿vale? Gran Turismo Sport, ¿vale? Sería el rumoreado, uno de los grandes rumoreados de este siguiente mes de Playstation Plus Otro sería Blade Witch, ¿vale? Este juego es como de terror, así un poquito de miedo, si no me equivoco Dejaré de todas maneras imágenes de cada juego, ¿de acuerdo? Luego, otro sería Rainbow Six Siege Deluxe Edition, ¿vale? O algo así, ¿de acuerdo? Creo que es la edición Tocha Este a lo mejor tiene pinta de llegar a Playstation 5, ¿eh? Pero vamos, no, tampoco sé decirlo porque como son rumores, tampoco hay que confirmarlo, ¿vale? Pero sería la edición Deluxe Edition, parece ser como dicen aquí, ¿vale? Es decir, que no sería la edición estándar, sería la Deluxe Edition Aunque creo que ya Rainbow Six ya salió en un momento en Playstation Entonces, me extraña un poco, a lo mejor, como digo, sería esta edición Tocha Y exclusivamente para Playstation 5 para, por así decirlo, pues favorecer eso, ¿no? El tema de tener la Playstation 5, etcétera, creo, ¿eh? No sé, ya os digo, tampoco lo sé al 100%, como digo, son rumores Entonces, eso, ¿no? Luego, otro juego que se rumorea sería Far Cry 5 Esto, dicen aquí, que sería para el tema del lanzamiento de Far Cry 6, ¿de acuerdo? Que saldría este año, entonces, pues bueno, se ha estado rumoreando también Que podrían poner gratis con el plus, ¿vale? Far Cry 5, ¿vale? Otro sería un Titled Guns Game, o algo así Madre mía, el nombre no tengo ni idea, ¿vale? Pero vamos, es un juego de como especie de un ganso, una oca rara O intentaré dejar ahí, si puedo, imágenes de este juego Creo que se hizo bastante popular hace un tiempo en lo que voy haciendo en PC Pero bueno, ahí está, ¿no? Otro rumoreado sería Uncharted Lost Legacy Este juego, si no recuerdo mal, ya lo pusieron en el NAO hace un tiempo Es más, me lo platiné de ahí Lo pillé y, oye, lo platiné y etcétera Está bastante bien Es como, por así decirlo, algo apartado a lo que va siendo el Uncharted 1, 2, 3 y 4, ¿no? Es otro Uncharted más cortito En el cual, pues, son dos chicas, ¿de acuerdo? Etcétera, así que, bueno, tampoco quiero hacer spoilers Pero está bastante bien, ¿vale? Así que, bueno, si lo meten en el plus, bien Y por último, Other Whales O Other Whales, ¿vale? Así que nada, gente, estos son los rumoreados Y el juego confirmado es Destruction All Star Que repite el mes siguiente, ¿vale? Eso sí, en PlayStation 5 Y poco más, gente Esperemos que, bueno Alguno de estos rumoreados, como digo Las cuales, pues, intentaré dejar las fuentes como siempre Salga, ¿no? Entonces, pues, eso, ¿no? Poquito más Espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestros likes, suscribiros Y, nada, ya sabéis Activa la campanita para no perderos ningún vídeo Un salito Y adiós Vibri